Hoy me levanté con la inspiración de grabé esta canción Pa' los tigres de callejón, pa' los tigres en la prisión Pa' los que te inspiran, pa' los que se viran, pa' los que vigilan Pa' los que hablan mierda de mí y de frente me admiran Sigue en lo suyo, que yo sigo en lo mío Siempre caliente, nunca frío Hey, nadie confío, siente el desafío Sigue hablando mierda mientras yo consigo que tu jeva se venga conmigo Tú sabes que ando con el coro que no manca Andamos tripeando con cloro en la Lexus blanca Siempre tamo en el juego mientras que tú te en la banca Te pongo la 40 y tú te tranca en la frente Detente que no hay gente que soporte este ambiente Mientras que a tu gente le monto caliente El coro más fuerte de Santiago, chequea cómo lo hago Prendo un feeling y me desaparejo como que soy mago Pro Pro Music Esto es a la mala, esto es a la buena Tú no tienes cuarto, socio, tú no suenas Ay, socio, tú no suenas Esto es a la mala, esto es a la buena Tú no tienes cuarto, socio, tú no suenas Ay, socio, tú no suenas Es que estando tú el meneo el que me grabe el del video El chamaquito del joseo a tu jeva Yo le doy deo con ella que me paseo Así que lo hacemos Tú sigue en decadencia mientras yo voy en ascenso Dile, muskiterero, que tenemos el terreno de juego Ready pa'l próximo juego Que se avecine el primero que saque pecho Va a quedar con un hueco que va a sentir el eco Si se pasaban a tragarle en seco Ponle aceite a tus patines pa' que alcance este crew Pa' que no la mangue con mi gente Cloro Music Group, soy humilde Más nega, yo no tengo aceite Y este tema yo lo traje fue pa' que tú te deleites No veo el trabajo de los otros De eso yo estoy claro Solamente yo meto la bala, la sopa y disparo Yo sé que no te conviene A mí nadie me detiene Y si yo no tengo el talento, nega, dime quién lo tiene Esto es a la mala, esto es a la buena Tú no tienes cuarto, lo sé o tú no suena Ay, socio, tú no suena Esto es a la mala, esto es a la buena Tú no tienes cuarto, lo sé o tú no suena Ay, socio, tú no suena Ay, socio, tú no suena Yeah, you know me, Steven, a.k.a. The Punch Si tú sabes mi nombre ya Yo, tú sabes que lo que esto es Santiago West High, 031 Cloro Music Group Junior Cloro Yeah, Joe Mook Oye, Alka Dile que ellos no pueden con nosotros Digo, ellos lo saben ya No hay que decirle nada Esto es pa' to' mi gente de Santiago República Dominicana, la capital Puerto Rico, Colombia New York City Todo el mundo You know Yeah You know me, Stephen A.K.A. The Punisher Tú sabes mi nombre ya Tiny Millones Records Tú sabes todo La gente dura Free Zully Yeah Tres ¿Sabes? Tres Mucho Tres Tres Que Tres 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 Gracias.